Vale, 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 está ahí ¿Qué es eso? ¿Un carretameja? ¿Cómo? ¿Qué coño? ¡Esto es que lo quiero! ¡Ay, Dios! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Toma! Corona y eso ¡Ay, no! ¡Ayúdame! Vale, soy Songwaku Me la tengo que jugar ¡No sé qué ha hecho! ¡No, tu caja! ¡Increíble! ¡Soy el mejor! ¿Qué me está disparando? ¡Me está disparando! Vale, vale No sé lo que le espera ¡Ah! ¡No sé lo que le espera! ¡Por favor! ¡Por favor! Jefe ¿Quién es? ¡Ahora, Burirex! ¡Toma! ¡Eh! ¡No esquiva la paja! ¡Ah, no! ¡No la esquiva, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No escondidito! ¡No pasa nada! ¡Quiero quítalo! ¡No! ¡No tiene miedo! ¡No apoya! ¡No tiene miedo! ¡No lo puedo creer! ¿Te vas a suicidar? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Tenía de impresión! ¡Ay! ¡Que es un bueno soy! ¡Ay! ¡Y él también es pro player! ¡Ah! ¡Pues no es pro player! ¡Oh! ¡No! ¡Perfecto! ¡Me elimino! ¡Ay! 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 ¡Coge eso! ¡Me curo! ¡Oh! ¡No! ¡No me ha curado! ¡Vale! Combatimos Combatimos ¡Tiene gano! ¡No! 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 Tiene miedo ¡Ah! No tiene miedo ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡ Crew convenc hallway! ¡Here, zoom! ¡Increíble perro! ¡Y los rozados! Esto es increíble Es increíble